Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este canal, bienvenidos a este nuevo vídeo. Como veis, hoy es un vídeo un poquito diferente porque traigo el portátil y es porque, como ya veis en el título, os voy a explicar un poco los documentos básicos que necesitáis para poder ir de vacaciones a Estados Unidos. Voy a explicarlo según mi experiencia, por lo tanto, lo estoy explicando desde un ciudadano español. Es decir, esto no vale para todos los países porque a lo mejor si sois de Guatemala, pues necesitáis algún documento extra, etc. O a lo mejor si sois de Vietnam, pues también necesitáis otra cosa. Si tú eres español y quieres ir a Estados Unidos, pues te voy a explicar qué documentos necesitas para poder cumplir el sueño de tu vida de ir a la Gran Manzana o de ir a Los Ángeles, la Ciudad de las Estrellas o ir a cualquier ciudad que te salga de las pelotas, ir a Texas, Wichita, Wisconsin, Guadalajara... No, Guadalajara. Guadalajara es de México. Bueno, lo primero que tienes que tener en cuenta es que necesitas el pasaporte. Esto es básico, o sea, si no lo tienes, háztelo. Y si lo tienes desde hace algunos años, para poder acceder a Estados Unidos, el pasaporte necesita tener una vigencia de seis meses. Es decir, que le queden seis meses como mínimo para caducar. Si te caduca en junio y tú vas a Estados Unidos en marzo, te van a decir que hasta luego. Los estadounidenses son muy desconfiados en las fronteras, así que lo más recomendable para ti es que no solo lleves el billete de ida, porque evidentemente si no lo llevas es que no puedes ir, pero yo te recomiendo muchísimo que también tengas un billete ya de vuelta comprado cuando tú vas a Estados Unidos. Porque si no, van a desconfiar un poquito, un poquito de ti y vas a pasar un mal trago porque te van a hacer algunas preguntitas para comprobar que no te vas a quedar allí intentando acceder al país de manera ilegal. En tercer lugar, y el punto más diferencial y yo creo que el más importante para poder acceder a Estados Unidos es el tema del visado. ¿De acuerdo? Hay un montón de países con los que no necesitas visado. Como veis aquí, pues está España, está Bélgica, Hungría, Liechtenstein, Nueva Zelanda, Singapur, Suecia, Islandia, Brunei, San Marino, Taiwán, Japón... Si sois de cualquiera de los otros ciento no sé cuántos países que hay en el mundo, pues sí que necesitaréis una visa y en ese caso yo os recomiendo que os informéis en la embajada de vuestro país o buscando en internet o como sea. Bueno, ¿y por qué, por ejemplo, los españoles no necesitamos visa para acceder al país? Pues porque España está dentro de un programa de exención de visa, ¿de acuerdo? Que se llama Visa Waiver, con el cual no es necesario hacerte la visa sino que te haces un documento diferente para poder acceder, que es más sencillo, los trámites son mucho más fáciles y se hace mucho más rápido por internet y todo. ¿Y cuál es este documento? Pues se llama esta. Electronic System for Travel Authorization Proficiency, chavales. Bueno, este documento básicamente es una autorización que te da permiso para viajar a Estados Unidos sin necesidad de visa si eres de uno de esos 38 países. La maravilla de esto es que lo puedes solicitar por internet, son 14 dólares. ¿Y esto es imprescindible para poder viajar a Estados Unidos? Pues sí, es obligatorio. Cuidado también a la hora de hacer el esta porque hay muchas páginas que se publicitan como esta.com, esta.es que no son la página oficial y os va a costar más de 14 dólares. Siempre tenéis que buscar la página oficial de las aduanas de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Que por si no... si estáis perdidos, pues la dejo aquí debajo en la descripción, ¿de acuerdo? Para que simplemente accedáis directamente desde ahí y no os timen o os intenten cobrar de más. ¿Estas páginas que hacen el esta pero a precios más caros realmente os están haciendo el esta o os están timando? Os hacen el esta pero aprovechan que os lo hacen para cobraros más. El esta básicamente son preguntas tipo ¿Tienes intención de asesinar al presidente? ¿Tienes una enfermedad super mega contagiosa con la que podrías asesinar a toda la población de Estados Unidos? ¿Eres un terrorista que ha sido detenido 57 veces por atentados? Es como si el terrorista fuera a caer en la trampa, ¿no? ¿Tienes intención de atentar contra el presidente de los Estados Unidos? Coño. Pues sí. ¿Lo que pongo? No me la pone que decir porque a mí no me gusta mentir. Y ya está. A ver. ¿Ha estado detenido por terrorismo? Un par de veces. Un par sí. No me da opción de poner dos. Bueno, voy a poner que sí. A mí no me gusta mentir. Vale. Ya está. Venga. Y con esto y un bizcocho. Hasta mañana a las 8. Enviar. Vale. Y ahora hace la maleta. O sea, son preguntas así, ¿de acuerdo? Entonces, pues simplemente las contestáis, lo enviáis y en unos 15 minutos más o menos, o un día o máximo, máximo dos, pues os llegará por correo la confirmación de que estáis aceptados. ¿Tenéis que imprimir algún papel, algún número para llevarlo con vosotros durante el vuelo? ¿O que os vayan a pedir allí en las aduanas? No. Porque va todo por vía electrónica. Electronic, así que cuando lleguéis allí, a ellos, en las fronteras, les saldrán vuestros datos, introduciendo vuestro número de pasaporte. Les saldrá vuestra solicitud de esta y allí pues podrá ver vuestras respuestas a esas preguntas, ¿de acuerdo? Más cositas, pues vacunas, el tema vacunas. Estáis yendo a Estados Unidos, no vais a Tanzania. Al principio no es necesaria ninguna vacuna para el dengue, ni para la malaria, ni para nada. Y por último y no menos importante, de hecho yo creo que es casi tan importante o más como el esta o el pasaporte para viajar a Estados Unidos, por favor, hazte un seguro de viajes. Con esto no hay opción, es obligatorio. Abro paréntesis. No es obligatorio, pero en serio, háztelo. Porque la sanidad de Estados Unidos es lo más caro de la puta historia, ¿vale? O sea, te puedo asegurar que no quieres pasar una noche ingresado en un hospital de Estados Unidos. En España, ¿no? Te pones malo, vas al hospital a urgencias y ya está. Y al día siguiente te vas de gratis, ¿no? Bueno, si te han atendido, ¿no? Ocho horas después. Pero bueno, al final te acaban atendiendo y tú no tienes que pagar nada porque ya lo has pagado con impuestos. En Estados Unidos, hermano, eso no funciona así, ¿vale? O sea, en Estados Unidos, como te resfríes y te tengan que ingresar una noche en el hospital, ves preparando el culo y el de tus padres y el de tus abuelos y el de tus tatarabuelos y el de tus hijos porque van a tener que trabajar 50 generaciones posteriores a ti para poder pagar la factura del hospital. ¿Me vale con el de hogar porque a lo mejor ya tiene cobertura en Estados Unidos? Lo dudo profundamente, ¿vale? Porque de hecho la mayoría de seguros de hogar tienen coberturas, pues para algunos países, ¿no? O para muchos países, pues depende el seguro que tengáis. Pero la mayoría de ellos no incluyen Estados Unidos. ¿Por qué, amigos? Pues precisamente por eso, porque la sanidad es lo más caro de la historia, con lo cual no te lo incluye. De hecho, yo fui cuando me fui a Estados Unidos a Nueva York, fui a preguntar a mi seguro de hogar a ver si me cubría algo de los gastos médicos posibles que pudiera tener allí en Estados Unidos por si tuviera un accidente, por si tuviera, yo que sé, un tiro en la cabeza, un navajazo, pues las típicas cosas que te pueden pasar en Estados Unidos, ¿no? Y evidentemente me dijeron que Estados Unidos na na na, que me podían hacer un seguro aparte y que me cubriría algunas cosas, pero no sé si costaba 200 o 300 euros para 10 días que iba. Entonces, buscando en internet, pues encontré IATI Seguros, que es, entre tú y yo, el seguro de viajes que la mayoría de bloggers y gente que viajamos bastante, pues usamos, porque es un seguro que tiene unas coberturas médicas de la hostia y es súper barato. A mí y a Aitor para los 10 días nos costó como 35 euros, 40 euros, una cosa así, y las coberturas médicas eran súper altas, no sé si eran 40.000 euros o 50.000 euros, no lo sé. ¿Qué coño? Con 40.000, 50.000 euros, pues para una noche en el hospital ya te da, ¿no? Entonces, bueno, os recomiendo, os recomiendo muchísimo que os hagáis un seguro de viaje, porque si no, si tenéis cualquier imprevisto ahí en Estados Unidos, os van a romper el c***. Y pues nada, hasta aquí ha llegado este vídeo. Si os ha gustado, pues espero vuestro like, vuestro like sabrosote. Si os ha sido de ayuda, pues podéis comentarlo. Oh, Abel, muchas gracias, me ha salvado la vida, no sé qué, no sé cuánto. Si tenéis cualquier duda, si no os ha quedado claro alguna cosa de las que he explicado, pues lo podéis comentar, lo podéis preguntar. Yo estoy ahí para atenderos en la cajita de comentarios. Nada más. Bueno, sí, suscríbete a este canal para estar al tanto de todos los nuevos vídeos que voy subiendo, que como veis, cada día son más maravillosos y os son de mucha más ayuda para vosotros, pequeños viajeros. Y por supuesto, si te suscribes, no olvides activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subo un vídeo y así no te pierdas ninguno. No me dejo nada, ¿verdad? No. Pues ya está. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!